Es una satisfacción para la Fundación darle un nuevo uso a este patio, un patio que espero esté destinado a funcionar como sala multiuso. Ya es recinto en el cual celebramos los talleres dirigidos al público en general. Hoy es la primera vez que ofrecemos una muestra de exposición. En el futuro espero que se vayan añadiendo nuevas celebraciones aquí, como sala de conferencias, como escenario para obras de teatro, etc. Por tanto, primera celebración que ampliamos el uso de la sala. Luego, es un placer también ofrecer una nueva exposición, otra vez de la mano de Miguel. Miguel, que como todo el mundo sabe, ha estado ligado a la Fundación desde sus inicios. Pero yo quiero resaltar que ejerce de jubilado activo, en el sentido de que su aportación a la Fundación no ha cesado desde que dejó sus labores docentes. Es curioso porque hace unas semanas me suena el teléfono, y era Miguel, y me dice que como se estaba aburriendo, había ideado hacer una exposición. Esa exposición es la que hoy inauguramos aquí. Por tanto, creo que ha creado un nuevo concepto, que es el de el aburrimiento creativo. Con lo cual, si no está incorporado ya a la cartera de servicio de los psicólogos y psicólogas, pues yo, Miguel, yo que tú estaría atento para cobrarles patentes e incorporarlo. Desde luego, lo que no nos da la oportunidad, Miguel, es de que nos aburramos nosotros. Porque ya digo que continuamente está ofreciendo exposiciones. Creo que en los tres últimos años sale a una exposición por año. Seminarios. Próximamente, en el mes de marzo, haremos un seminario sobre cuántica, que lo ha parido él, y bueno, su labor, como digo, pues es de un activismo encomiable. Y yo se lo quiero agradecer públicamente. Desde luego, es un gusto estar al frente de la Fundación y tener personas con ese compromiso. Bien, de la muestra hablará él a continuación. Yo no me quiero extender demasiado, pero, como siempre, en mis intervenciones públicas, agradecer a las instituciones que respaldan el Patronato de Fundoro, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de la Vía de la Rotava y la Universidad de la Laguna, porque sin ellas cualquier actividad, no esta, cualquier actividad sería imposible. Así que nada más. Espero que disfruten de la exposición. La exposición va a estar abierta en dos periodos. Va a estar abierta hasta el día 22 de noviembre. A partir del día 22 de noviembre hasta principios de diciembre el salón va a estar dedicado a talleres y luego la volveremos a abrir en el mes de diciembre, el día 9, porque la hemos incorporado al programa de Navidad del Ayuntamiento de la Rotava. Hasta la segunda semana de enero creo que estará aquí y puede ser visitada por cualquier persona de lunes a viernes en horario de 9 a 1. Bueno, sin más, paso la palabra a la concejala, a la amiga Delia, que se va a dirigir a todos ustedes. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Miguel Ángel. La verdad que, como decía antes, hoy es un día yo creo que de ilusión y de alegría. Es un día histórico para la Fundación porque sin haberse dado cuenta han creado una nueva sala expositiva para el municipio de la Rotava. Yo la verdad que antes cuando entraba aquí me sorprendí, me esperaba como la Fundación organizaba esta exposición. Ya yo tenía el listón un poquito alto porque sabía que cuando hace las cosas las hacen bien. Pero la verdad que cuando entré aquí enseguida percibí eso que tienen todas las salas expositivas y yo creo que es hoy una gran oportunidad también para el municipio de la Rotava tener este espacio que costó muchísimo recuperar todos los miembros de la Fundación lo saben que estaba prácticamente sin usar y cerrado y que la verdad que yo creo que valió el esfuerzo la pena de estar hoy aquí apuntando años de trámites para que hoy se pueda abrir y que al final la casa y este edificio sea todo de la Fundación. Yo brevemente, porque creo que al final el protagonista de hoy es Miguel Hernández. Él tiene que... Estamos todos ansiosos por conocer el contenido de la exposición y escuchar sus palabras. Agradecer el conocimiento. Yo creo que la Fundación hace una labor muy importante recuperando, investigando, pero también es muy importante la labor de la divulgación y una prueba de ello es la exposición que tenemos hoy. Y hay que aprovechar esta oportunidad que ustedes tienen también, las personas que estén hoy aquí para darla a conocer, para que cuando la gente pase por fuera sepa que la exposición está aquí, aprovechen la oportunidad y entren y la conozcan. Porque yo creo que exposiciones de este calibre y de este contenido y de esta calidad en pocos sitios en Canarias tienen. Por eso creo que es un privilegio para la LOTA va a tener el espacio este. Así que les invito a que sean todos altavoces de la calle para invitar a todas las personas que se acerquen y aprovechen estas dos fases que va a tener la exposición para visitarla. Y sin más felicitarles por la labor que hacen durante todo el año. Este es un pasito más, como digo. Tienen el reto ahora de darle vida a este espacio con esta exposición que tenemos ahora, pero estoy segura de cuando culmine ya estarán pensando en una segunda edición con una programación nueva. Y felicitarles porque este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, le dan muchísimo valor a la oferta cultural que ya tiene el municipio de la LOTA. Y excusar al alcalde que por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí, pero que siempre contarán con el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de la LOTA, porque yo creo que es el deber de las instituciones públicas. Así que felicidades, Miguel, por el trabajo hecho, a la Fundación también, por lo que hacen durante todo el año. Y agradecer a ustedes toda la presencia y que asuman el compromiso de ser altavoces en la calle para que veamos muchísima gente paseando por este espacio. Voy a contarles brevemente, lo prometo, la génesis de la exposición y un poco a grandes rasgos el contenido, aunque en realidad lo que interesa es que, digamos, vean los paneles y tal, se detengan en ellos y aprovechando también que hay un folleto explicativo o complementario más bien, pues, digamos, disfruten de la exposición que para eso la he hecho. La verdad es que la idea de esta exposición se me ocurrió en un momento de, seguramente, aburrimiento y estaba releyendo un libro que llevaba por título Lord Kelvin y la edad de la tierra. Algunos se preguntarán, vaya libros que lee este tío. Volví a una vieja idea que yo había tenido cuando estaba aquí en la fundación y dirigí a la colección de materiales de historia de la ciencia que en su momento quise hacer un librito precisamente sobre el tema de la edad de la tierra, la controversia sobre la edad de la tierra y cómo fue evolucionando esa idea. Bien, y entonces, digamos, me pareció interesante y digo, hombre, pues, voy a hacer un panel sobre este asunto y tal, con la idea, a lo mejor, de añadirlo a otra de las exposiciones que la fundación tiene, pues, la de estampas de cosmología o una cosa por el estilo. Pero, bueno, digamos, a medida que fui haciendo los paneles, los primeros paneles que hice fueron justamente sobre Lord Kelvin y la controversia sobre la edad de la tierra. ¿Por qué es este asunto interesante y por qué me llamó la atención? Bueno, pues, porque esto es aproximadamente a finales de, bueno, a finales, 1860 y pico, por ahí, del siglo XIX, Lord Kelvin, digamos, que era el pope de la física en aquel momento, pues, digamos, no estaba muy conforme con toda la teoría que existía sobre que la edad de la tierra era algo que no tenía principio ni tenía fin, que era una idea que defendían básicamente los geólogos como consecuencia de los estudios que habían hecho sobre los procesos de erosión, etcétera, sedimentación, etcétera. Y entonces él se decidió a aplicar las leyes de la física al proceso de estudiar el enfriamiento o el calor de la tierra y a plantearse un problema que era sencillamente, bueno, digamos, ¿cuál es la energía responsable de que el sol nos ilumine? Entonces, hay que pensar que en la época de la que estamos hablando no se conocía nada sobre lo que ahora se conoce como física moderna. La física moderna empezó básicamente a principios del siglo XX, desde 1900 que es cuando se hace la primera aproximación a la mecánica cuántica, cuando Planck introduce los cuantos, en 1905 cuando Einstein introduce la relatividad, etcétera. Es decir, que cuando estamos hablando de una época en la que regía lo que se conoce como forma clásica de ver el mundo y donde las leyes de la física eran básicamente las leyes de la mecánica, las leyes de la gravitación universal de Newton y las leyes de la electricidad y el magnetismo. Se había producido un proceso de unificación importantísimo a lo largo del siglo XIX y entonces se tenía un conjunto de leyes con las que incluso el mismo Lord Kelvin decía que prácticamente solamente existían unas nubecillas en el panorama, dos nubecillas. Las dos nubecillas esas que existían en el panorama de la física dieron origen a la física cuántica y a la teoría de la relatividad. Pero en la época de Lord Kelvin, digamos, lo que se conocía era el mundo clásico y entonces, claro, tenía que utilizar las leyes de la física clásica para explicar tanto la energía producida por el sol, es decir, por qué brilla el sol y otro, digamos, por qué la tierra no se ha enfriado en ese proceso larguísimo que decían y tal, digamos, que tenía como historia. Entonces, él publica una serie de artículos donde él demuestra, bueno, demuestra, usando las leyes de la física y una serie de consideraciones y tal, pues muestra que en realidad la tierra no tenía, digamos, una antigüedad tan enormemente grande como la que decían los geólogos y como, y esto es lo importante, como la que necesitaba la teoría de la evolución de Darwin para que tuviera alguna razón de ser. Es decir, si no existe tiempo es imposible que la vida haya podido evolucionar, etcétera, y todo este tipo de cosas. De forma que cuando Kelvin escribe estos artículos, a Darwin aquello le produce una seria preocupación porque él sabía que Kelvin no era cualquier cantamañana, sino que era el pope de la física, el que más sabía de ciencia en aquel momento. Y entonces muestra su preocupación efectivamente a Huxley, perdón, a Wallace y a otros científicos del momento. Y dice efectivamente eso. Los cálculos de Lord Kelvin y tal me han dejado enormemente preocupado porque mi teoría necesita mucho más tiempo que el que él me da con sus cálculos. Incluso hasta fuerza algunas cosas para intentar que el proceso evolutivo sea, digamos, como más rápido. Bueno, entonces, claro, todo este asunto de la edad de la Tierra me llevó a decir, bueno, pues vamos a intentar ver cómo ha ido evolucionando esta idea. Entonces, hay una cuestión importante que es el hecho de que la religión cristiana es la que en cierta medida introduce dentro de la historia la concepción lineal del tiempo. Es decir, en el canon, en la tradición cristiana, digamos, hay un momento irrepetible que es el nacimiento de Jesucristo y es algo que no volverá a ocurrir nunca más. De forma que esas visiones que existían sobre que el tiempo podía ser un tiempo cíclico, que se repetía, etc., dentro de la tradición cristiana, digamos, no tienen cabida. Es decir, el tiempo tiene un decurso lineal y entonces fechar el momento en que nació Jesucristo se convirtió en algo importante. Entonces, la cuestión era, bien, ¿cómo podemos calcular, digamos, la edad de la Tierra? Bueno, pues hay un famoso arzobispo, el arzobispo Jane Sucher, que, utilizando, lógicamente, los libros sagrados, en concreto, la Biblia, el relato del Génesis, etc., hace una cronología y, entonces, usando los textos bíblicos y las crónicas históricas y tal, cuando ya enlazan unos hechos con otros, pues establece que la Tierra tiene una antigüedad en su época de unos seis mil años, no más. en el año cuatro mil cuatro antes de Jesucristo, es el comienzo, utilizando la cronología bíblica, etc., es el comienzo, digamos, es el momento de la creación. Entonces, digamos, esto es lo que ocurrió, digamos, en principio, ¿no? Y entonces, lo que hice en la exposición ha sido, pues, ir haciendo un recorrido sobre cómo esta idea que ahormó el pensamiento durante muchísimo tiempo, digamos, fue cambiando y cómo los plazos y la edad de la Tierra se fue expandiendo poco a poco. Entonces, en la exposición hacemos un recorrido, pues, a través de Descartes, Biffon, Ligneo, Kant, etc., hasta llegar, digamos, a un personaje importante. Bueno, todos estos personajes que he mencionado incluso introducen la idea de que, digamos, podía pensarse la génesis de la Tierra y todo este tipo de cosas de un modo, a modo de hipótesis, obviamente, por si acaso, de una forma distinta a como narraba la Biblia y que no había que tomarla en sentido absolutamente literal, sino que había que, digamos, pensar que era como una especie de metáfora, en fin, un relato un tanto literario o lo que sea, pero, en fin, esto era una cosa que tenía sus graves inconvenientes y sus problemas. Bien, entonces, digamos, a través de estos personajes se va dilatando la edad de la Tierra y luego hay una serie de personajes importantes que son, en concreto, un conjunto de geólogos ingleses y escoceses que se dedican, es decir, aparte de que uno tenga una teoría u otra, la Tierra también nos habla y nos habla de su antigüedad. Entonces, digamos, ahí en uno de los paneles se recoge un lugar preciso de Escocia que se llama el Seeker Point, que es ese que está allí en la esquina, donde se observa, digamos, un conjunto de estratos y además unas hendiduras y tal. Entonces, digamos, para explicar la formación de esos estratos se requería desde luego no 6.000 años, sino un proceso acumulativo, etcétera, muchísimo más largo. De tal manera que los geólogos, en concreto Hatton, luego Charles Lyell, etcétera, pues, digamos, defienden una teoría que es que prácticamente no se puede encontrar, no hay atisbo de principio ni de fin sobre el tema de la edad de la Tierra. Bueno, entonces, digamos, en ese conjunto de paneles recogemos un poco esa idea. Con posterioridad, lo que se va observando también es que en esos estratos pues aparecen animales de los que no se tiene conciencia de que existan hoy día, es decir, que son fósiles de animales que existieron en su momento y que ya han desaparecido. Entonces, todo el tema de la estratigrafía ayuda también a pensar que la Tierra tiene una edad muchísimo mayor que la que se imagina. Bien, todo esto, digamos, va introduciendo también la idea de que las especies no son algo fijo, sino que responden o tienen un patrón común para muchas de ellas y que en cierta medida se insinúa la idea de que puede haber un proceso evolutivo, de que unas especies puedan descender de otras. Esto es un proceso largo, muy complejo, etcétera. Y, digamos, luego ya pues aparecen personajes que ya defienden de manera directa el tema de la evolución. Entre ellos está, por ejemplo, Lamarck y luego, por descontado, Darwin. Le he dedicado en la exposición, como ven, bastante espacio a Darwin porque es el personaje digamos, más relevante de este proceso de evolución. He incluido el famoso viaje del Beagle que duró cinco años y que, bueno, le sirvió a Darwin. Darwin dice que digamos, él llevó entre sus libros un libro de Charles Lyell que es el geólogo del que les hablé antes y él afirma que se embarcó siendo un creacionista y digamos, bajó del barco pues digamos, con otra visión completamente distinta sobre los procesos. Y que las cosas que veía le debían mucho a la visión que Lyell le había dado en ese libro de principios de geología que aparece también por aquí recogido. Bueno, en lo que se refiere a Darwin pues ahí, aparte del viaje este del Beagle con su trayecto pues digamos, hay alusiones al tema de la importancia que tiene el tiempo en el proceso de la evolución, la evolución, el origen de las especies en general y luego su obra concreta sobre el origen del hombre un hecho importantísimo y que supone otra revolución que se añade a la de Copérnico, ¿no? La de Copérnico expulsó la Tierra del centro del universo y la revolución darwiniana expulsó al hombre del centro de la creación. Entonces, el hombre pasaba a ser un eslabón más dentro de esa cadena evolutiva. Bueno, ahí aparecen esos paneles y tal, en concreto este es por el que comencé que es el de Lord Kelvin y luego he dedicado unos paneles finales, uno de ellos a Mendel porque, claro, digamos, la idea de Darwin sobre el proceso de selección natural, etcétera, digamos, quedaba cojo en el tema de cómo se transmitían los caracteres de las especies, etcétera. Entonces, la obra de Mendel es fundamental en ese terreno. Y finalizo la exposición justamente dando respuesta a esas famosas preguntas que se hacían en la época de Lord Kelvin. Es decir, para Lord Kelvin y en la época de Lord Kelvin la única energía que podía explicar por qué brillaba el sol era o bien la combustión, es decir, se producen llamas cuando se queman cosas, entonces, uno podía pensar que en el sol se estaba quemando algo, pero claro, si era la quema de productos como los que teníamos aquí en la Tierra, el sol se hubiera agotado desde hace ni se sabe cuánto tiempo. O sea, que no podía ser un proceso de combustión en absoluto. Allí no se podía estar quemando carbono ni nada por el estilo, ¿no? Nada de eso. Eso estaba vetado. El único proceso que a Kelvin se le ocurrió es un proceso de conversión de otro tipo de energía, que es la energía gravitacional en calor. Es decir, es como si estuvieran cayendo, digamos, material que hubiera alrededor del sol o en las proximidades del sol y que ese material al caer generara energía cinética y calor y produjera de esa forma energía. De todas formas, digamos, la cosa tampoco acababa de funcionar. Por eso se acababa la energía del sol, se acababa y el tiempo que necesitaba Darwin era mucho más corto que el que en realidad requería. Bueno, la historia acaba porque a principios del siglo XX se descubren nuevas fuentes de energía. Se descubre el proceso de la radioactividad, que hasta ese momento no se conocía en absoluto. entonces existen materiales radioactivos que emiten cosas de su interior y generan una cantidad de calor y de energía considerable. Y en segundo lugar, existe, digamos, una demostración teórica de que la masa y la energía se identifican, es decir, que la masa se puede convertir en energía a través de las famosas leyes de E igual a mc cuadrado, productos de la teoría de la relatividad de Einstein, de tal forma que uno puede entender que los átomos, etc., al fusionarse o al, en el caso de la radioactividad, al explotar, al abrirse, al desintegrarse, generan energía. Es decir, aparecieron nuevas fuentes de energía insospechadas hasta ese momento que permitieron, digamos, concederle a Darwin todo el tiempo que necesitaba para que la evolución se produjera durante un periodo de tiempo enormemente grande. Ahora, digamos, la datación del Big Bang y tal, pues son 14.000 o 14.000 millones de años, o sea, una cantidad ingente de tiempo que uno es casi incapaz de asimilar. Bueno, entonces, de todo esto habla la exposición y está complementada con una serie de libros que son las obras relevantes que tienen que ver con el asunto. Entonces, la pretensión es que, digamos, pasen por aquí no solo la gente, el público en general, sino que también los alumnos pues tuvieran y aprovechar la ocasión. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.